Música Hola amigos de Ebrux Productos, nos encontramos en el Jardín Linde y Linet donde se realizará la gran matanza en beneficio a Milagrito Samaniego quien tendrá que ser operada en México, así que síganos en este evento Música Bueno, aquí nos encontramos en los Juegos Artificiales Este evento incluye amigos y familiares Por ejemplo, este mueble que fue donado desde Macaraca en beneficio de Milagrito Samaniego Música Aquí nos encontramos con otros premios Son sombreros pintados a mano Música Algo que me llamó la atención es saber cuáles van a ser los valientes que van a enfrentar a estos toros Ya que se ven listos para enfrentar a los toreros Música Aquí nos encontramos en el bar donde hay todo tipo de cervezas, wikis y tragos Y así que lo que usted quiera están aquí Música Bueno amigos de Bruce Productions, nos encontramos con el resto del ganado Y pobre de aquellos, porque este ganado se ve bien cuidado Bueno, aquí nos encontramos con el conjunto típico Música 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 Me he sorprendido porque me he topado con mucha gente de Chiriquí, Los Santos, Cocle, Veragua, hasta de San Blas Porque la distancia no fue un obstáculo para apoyar a Milagritos Música 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 Bueno amigos de Bruce Productions, como todos saben, para que sea una verdadera matanza, debe haber carne Y por si ven, aquí hay musa Música Música Queremos darle un gran reconocimiento a Dima y a Rubiera, los padres de Milagritos Quien día tras día la han apoyado y han hecho posible este evento Pero no solo a ellos, sino también a los familiares y amigos Música Y decir que es muy importante el apoyo que le están agregando a Milagros Ya que con esta operación y que ella pueda ir a México Va a mejorar mucho lo que es igualdad de vida Así que se le agradece enormemente el apoyo este día Vamos a realizar una cóndola de dos hombreros artesanales Hechos por la empresa Arroba Sechi de Coar Pity White Esta cóndola, para ver la legalidad de la misma Va a ser basada por un programa en Youtube Llamado Ruiz Productions 507 Ya que muchos de los boletitos también fueron vendidos por gente Que ahorita mismo no se encuentra aquí Así que queremos que todo sea legal No haya ningún tipo de duda, ¿no? La hermanita de Milagros y el niño, ¿cómo se llama papi? ¿Cómo se llama? Alan, van a sacar los tibetitos de los dos hombreros El primer sombrero se lo gana Inés Ruiz Tu teléfono es el 9403556 Ok, nos acabas de informar que el hace mucho se fue Sería el primero Y el segundo lo va a sacar el niño Alan Y necesita Ay, bueno, la lección que hay para quitar Dice Pepe 684846192 Todo está siendo grabado, ¿dios? Porque el niño no habla Así que, aquí está La lección que hay para quitar Corazón tontería Quitar premio tú misma Estás jugando bien Oye, ¿llegó el cinto de cabo? ¿Dónde está el cinto de cabo? ¿Sinto de cabo? Vámonos También queremos informarles que hay dos alcancías Que te van a estar pasando por supuesto Ya sabemos que están superando Pero bueno, se necesita llegar a la meta Así que por ahí van a estar pasando las niñas por las alcancías Por supuesto También queremos informarles Que tenemos a la gente de Claros, Panamá Ofreciendo paquetes De celulares con equipos gratis Y data ilimitada Así que todo lo que agradece Puede acercarse al estar Y escuchar los paquetes y las promociones que ellos tienen Gracias, baby, gracias Bueno, ¿sinto? Hace hora y media que lo está bien esperando la gente Ella va a presentar la cortadera Dele, dele, dele No hay problema Eso es ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿Así mismo? ¿No quiere presentación? ¿Ah? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Por qué no? Donas y caballeros Muy buenas tardes A todos Y cada uno de ustedes Todos que estamos aquí Todos Los que escucharon la publicidad Un solo objetivo A la operación De esa hermosa niña Milagros Todos los que recaudemos aquí En ayuda de Milagros De verdad que sí Dimas Sabaniel, domina y amigo Su esposa Toda su familia Bienvenidos A cada uno de ustedes A este Gran evento Cuando el jardín Linda y Minet En unión de Anzuelo Se complacen Presentables A los grandes Trabadores de la décima Maravilla Señores Para su presentación Especial ¿A quién está? ¡Muchacito! ¡Fuera! ¡Ven guitarra! ¡Muchacito! ¡Muchacito! ¡Vamos rapidito! ¡Muchacito! 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 ¡Ay, morena, morena, morena! ¡Ay, ay, 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 morena! Yo se lo voy a decir, yo se lo voy a decir, pero no diga que yo se lo dije. ¡Ay, morena, morena! ¡Muy buenas tardes, señores! ¡Que tanto más a la gente les saluda eternamente uno de los probadores! Soy de los nuevos valores que respalda mi concloro y gracias a Dios que adorno, en el marzo me consagro y a la fiesta de milagro ya llegó el embajador. Sí, señores, el embajador del marzo, haciendo acción, representando a la provincia de Braguas, de los verdes, de los grandes, de los verdes, de los verdes, de los verdes, de los verdes y milagro, y que la rodilla, linda y bien, enviando su aguacate. ¡Muchísimas gracias, cinco delgado! ¡Muchísimas gracias, cinco delgado! ¡Muchas gracias, cinco delgado! ¡Muchas gracias, cinco delgado! Voy a ir a la morena bella, morenita consentida Mi vida yo soy el tuyo, y así es que cantan los hombres Siendo yo persona buena, siendo yo persona buena Siempre canto con cariño, y si se trata de un niño Tiro mi grano de arena Hoy decirlo no me apena, con el verso que declaro Sabrán que yo no me aflamo, aunque el verso se desglose Y aquel que no me conoce, mi nombre es Alfonso Ramos Sí señores, tirad un muerto, el brazo más Alfonso Ramos, el grande de Atalaena Señores, digna representante de la décima panameña Aquí os va, un gentil día Saludos para la gente linda del pueblo de San Martín Alfonso Ramos, el grande de Atalaena 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 Llananca Alfonso Ramos, el grande de Atalaena Alfonso Ramos Alfonso Ramos Lizana Alfonso Ramos Alfonso Ramos Alfonso Ramos que viene señores la diosa de San Martín Juventina Díaz representando al sexo poderoso señores que viene nada menos y nada más que el rey del reto de probadores Cantín San Diego gracias 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 Arcelotus Bravo No, no, guitarra muchacho No, 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 nie Esto, pasenito Oiga la chorita linda mañana me voy con ella Canta el amor de Ocala Canta y baila Hoy se quedó el cobarde de Ocaramo Yo lo esperaba aquí hoy Ya me encuentro en la rima que esta fiesta se encamine tan solamente yo vine a condenarlo a mi prima Hoy me voy a dar mi rima si ese amor se me concede o mi gente nos concede con los sentimientos tensos esperando que mis versos hoy se ha hablado de ustedes Esperando que mis versos sean del agrado de ustedes presentación de Agustina Samaniego y viene desde lo alto del que Alejandra señores de los grandes probadores de la décima de la provincia nada menos y nada más que se ha cumplido esa canción Gracias esto de cada Oiga la alejarra que bien muchachos que bien muchachos Oiga la alejarra con tu amor y morada mía hasta que Dios nos separe te seguiré amando mami oiga la alejarra oiga la alejarra yo me voy a amando mami amando mami oiga la alejarra 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 ¡Ay! Me nota lo que hizo Es lo que hizo Es lo que hizo Un macho ¡Ey! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Viene, viene, viene! Bueno amigos De esta manera nos despedimos de la matanza que beneficia a Milagrito Samaniego. Si les gustó este video denle like, suscríbanse y toquen la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue la notificación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.